Estamos listos, Ra. Podemos empezar. Gracias. Bienvenidos a todos. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a tener la segunda parte de la conferencia de fe en tiempos de crisis. Que las palabras de Torah sean para enaltecer el alma. El título que pusimos para esta noche dice, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras, sin duda alguna, son palabras muy fuertes, palabras crudas. Si nos ponemos a pensar quién hubiera formulado esas palabras, esa oración, quién puede expresarse de esa manera, nuestra primera reacción sería decir que alguien sin fe las llegó a pronunciar, una persona no tan creyente, alguien débil en todo lo que es su vida espiritual, pero no es así. Tenemos nada más y nada menos que al mismísimo rey David. David a Melech, en el capítulo 22 del libro de Tehillim, dice, Eli, Eli, lama a Zabtani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? David a Melech, el rey de Israel, está lamentando su situación. Y según muchos de los comentaristas sobre el Tehillim, él estaba diciendo esto porque estaba siendo perseguido por el monarca en turno, por el rey Shaul. El rey Shaul tenía infundada la idea de que David era una amenaza para su reinado. David era querido por la gente, David es joven, David es muy bueno, tiene muchas virtudes y lo veía como una amenaza para quitarle el poder. Debido a eso, emprende una persecución contra el joven David. Todos nosotros sabemos esa historia, pero ¿qué tan mal se sentía David? ¿Qué tanta angustia tenía en su interior? Él mismo lo describe en este capítulo, diciendo, Dios, te llamo en el día, no me respondes. Te llamo por las noches, tampoco obtengo respuesta. Sé que en ti confiaron nuestros padres, en ti depositaron toda su confianza. Ellos cuando te clamaban, les respondías. Su confianza no terminó en vergüenza. Sin embargo, yo vivo una situación diferente. La gente me observa, se burlan de mí. Estás lejos, Dios, acércate porque veo que viene el sufrimiento y no tengo quien me ayude. Mi corazón se está derritiendo, mis entrañas. He derramado lágrimas y lágrimas hasta que prácticamente mi fuerza se ha secado. Mi lengua se ha pegado a mi paladar. Dios, eres mi única esperanza. Apresúrate en ayudarme. Sálvame de la espada, sálvame del sufrimiento. Porque si lo haces, Dios, voy a contar tus alabanzas. Voy a hablar de ti. Voy a hablar de tu grandeza. Voy a pagar mis promesas. Porque tú eres el rey que tiene el dominio absoluto de todo lo que pasa en el mundo. David Amélez estaba sumamente angustiado, profundamente lastimado por esta persecución. No tenía razón de ser. Y está diciendo, Dios, ¿por qué me has abandonado? Este tipo de situaciones, obviamente en contextos distintos, los vive todo ser humano en diferentes momentos de su vida. Todo ser humano llega a sentir en alguna ocasión que Dios no está ahí para él. Que Dios lo ha abandonado. ¿Y qué es lo que uno puede hacer? ¿Qué es lo que hay que pensar? ¿Qué es lo que hay que sentir? Estaba leyendo un libro sobre la historia de Naftali Lavi Lau. ¿Se acuerdan que yo les platicaba del Rab Rashid Israel, Rab Israel Meir Lau? Este libro es escrito por su hermano, el hermano que lo salvó. Él fue el cónsul de Estados Unidos, representante de Israel, tuvo una carrera diplomática muy, muy enriquecedora. Y él, en su propio libro, dice sus experiencias. Parte de sus experiencias, él dice que estuvo en Auschwitz 40 días y logró escapar. Algo fantástico, realmente extraordinario. Pero cuando escapa y vuelve a su casa, se entrevista prácticamente con su papá, porque no tanto es una plática de padre e hijo, es más como una entrevista de cómo le fue. Y una de las preguntas que le hace el papá es, ¿cómo estás de fe? ¿Cómo estás de fe después de 40 días en ese campo de concentración? ¿Cómo está tu fe? ¿Estás fuerte? ¿Estás firme? Y él reconoce que la respuesta fue, no estoy igual, no estoy igual que antes. Él, les recomiendo el libro, es Naftali Lavi Lau. Y él es honesto en sus sentimientos, en decir, mi fe no es la misma después de vivir lo que he vivido. Tuvo muchas otras después, pero la pregunta en el aire para todos nosotros es, ¿qué podemos hacer cuando vivimos ese tipo de situaciones? Cuando pensamos que estamos entre la espada y la pared, ¿qué podemos hacer? Hay un libro que se llama Orjot Zadikim. Este libro, de autor desconocido, dice en el Sha'ar Asimha, en el portón de la alegría. Amamin belem shalem, aquel que es creyente de corazón completo. Aboteaj de Aez de Eratzur. Está totalmente convencido de la ayuda de su creador. Usameaj Leolam, él estará contento siempre. Sobel Koldavar, y podrá soportar prácticamente cualquier cosa. Yo no me quiero enfocar en el asunto de alegría en la adversidad, porque es un concepto que se ha malinterpretado. A nadie le piden que sonría cuando sufre. Nadie puede bailar cuando tiene una desgracia. Lo que la Torah pide es que uno continúe fuerte en su fe, en sus creencias, y que no vaya a renegar de Dios. Que uno no vaya a decir, si esto está pasando, entonces Dios no está. Como llegó a sentirlo en alguna ocasión más de una persona. ¿Qué significa poder soportar? ¿Cuál es el argumento que le puedes dar a tu cerebro para que te sirva como herramienta para enfrentar lo que estás enfrentando? Nosotros somos pensantes. Al ser pensantes, tenemos que tener argumentos que nos tranquilicen. Tú no le puedes simplemente repetir a tu cerebro, ten fe, ten fe, ten fe, todo es bueno, todo es bueno, todo es bueno. No funciona así. Tú, shhh. Tú en la vida estás viviendo algo que te está haciendo sufrir, te está lastimando. Tienes que decirte algo a ti mismo que te convenza para poder estar tranquilo y salir adelante. No es simplemente repetir palabras u oraciones. Quiero compartirles lo que dice Víctor Frankel en otro de sus libros que se llama A pesar de todo, decir sí a la vida. Yo cuando vi el título del libro, me llamó la atención directamente. ¿Qué puede contener que diga a pesar de todo, decir sí a la vida? Les quiero compartir un poco lo que él dice, porque creo que es muy interesante. Y él dice lo siguiente. La vida no es buscar felicidad. La alegría no puede ser perseguida. La alegría se tiene que encontrar por sí misma. Y la felicidad es una consecuencia y no algo que puedas buscar en sí mismo. En otras palabras, la felicidad no es una meta, sino un resultado. ¿Escucharon esta frase espectacular? La felicidad no es una meta, es un resultado. ¿Resultado de qué? Uno siempre pensó, busco felicidad, quiero encontrar la alegría en mi vida. Dice Víctor Frankel, la alegría no la vas a encontrar de ese modo. La alegría es consecuencia de, pero consecuencia de qué. Y aquí es donde él nos abre un nuevo mundo con lo que dice. La vida es buscar cumplir con tu deber. La vida es cumplir con el compromiso que tienes. Y al cumplir con tu deber y al cumplir con ese compromiso, vas a encontrar felicidad. Y lo quiero ampliar con algo más, citándolo a él mismo. ¿Cuál es el sentido de la vida? Él dice, no podemos preguntar por el sentido de la vida. Nosotros realmente no podemos preguntar nada. La vida es la que nos plantea preguntas. La vida nos dirige, nos avienta preguntas. Y somos nosotros los que debemos responder. A la hora de responder a las preguntas de la vida, le estamos dando sentido a la vida. No venimos... Niños, no puedo dar clases si están gritando. Nosotros no venimos a preguntar. Venimos a responder. La vida nos presenta retos y situaciones. Y tú tienes que responder de manera asertiva, de manera adecuada. De esa forma, le estarías dando sentido a tu vida y entonces encontrarías la felicidad. Por lo tanto, dice él, con semejante disposición mental, no tenemos ningún futuro, ninguna aparente ausencia de futuro. Solo se trata de responderle a la vida de manera adecuada. Y cito la historia. Dice lo siguiente. Un hombre joven que había gozado de una vida profesional interesante, fructuosa, habiendo sido diseñador publicitario muy exitoso, se vio apartado de repente de su trabajo profesional por haber caído enfermo de la médula espinal de forma maligna e inoperable. Tenemos a alguien que está acostumbrado al éxito. Loa Lenu tiene una enfermedad que lo está impidiendo. Y dice Víctor Frankl, este tumor le paralizó muy rápidamente los brazos y las piernas, viéndose entonces imposibilitado para seguir adelante con la dirección que básicamente él había configurado para su vida con sentido pleno. Él dirigió sus esfuerzos para hacer algo y ahora ya no puede ser. ¿Qué va a pasar con el sentido de existencia de este individuo? ¿De dónde va a obtener felicidad si ya no puede llevar a cabo todos sus sueños? Separado ya del grupo profesional, se vio forzado a tomar otra dirección. Su actividad iba disminuyendo crecientemente, viéndose cada vez más obligado a encontrar en una forma de vida pasiva el sentido de la vida. Pues bien, ¿qué es lo que hizo nuestro paciente? Cuando estuvo en el hospital, se dedicó a la lectura con la máxima intensidad. Leyó libros para los que antes, dada su compleja vida profesional, nunca había encontrado tiempo de leer. Oyó música aplicadamente en la radio y sostuvo las más excitantes pláticas y diálogos con algunos de los pacientes con los que convivía. De este modo, nuestro paciente encontró en aquel ámbito su ser. Al margen de la vida activa pasada, encontró su plenitud en la aceptación pasiva de su nueva forma de vida. ¿Qué es lo que hizo? Dio respuesta a la cuestión que la vida le había presentado. De esta manera, este valiente ser humano no llegó a la miseria, no se enfocó en las limitantes de la enfermedad, sino que creció en todo sentido. Sin embargo, más adelante, ya no pudo soportar los receptores auditivos para escuchar la radio. Sus músculos se debilitaron y ya no podía tampoco sostener ningún libro. ¿Qué es lo que pasó? Se volvió cada vez más difícil el comunicarse, el hablar, el obtener conocimiento y ya no pudo seguir manteniendo sus ricas discusiones espirituales con los otros enfermos. Nuevamente, el destino lo limitó. Esta era la situación en la que él se encontraba los últimos días de su vida. Pero también en semejante situación pudo pelear por conferir sentido a esa situación. Nuestro paciente sabía con total exactitud que sus días estaban contados. Recuerdo claramente la visita que tuve que pasar en mi condición de médico de guardia de ese hospital en la última tarde de vida de este hombre. Cuando andaba cerca del lugar de su cama, hizo señas y me llamó. Hablando penosamente, a duras penas, me dio a entender que esa mañana, durante la visita del otro médico que estaba de guardia, él se dio cuenta de que habían suministrado una inyección de morfina a los enfermos que estaban en sus últimas horas. De esa manera, aminoraban los terribles dolores de su inminente muerte. Esto es lo que él observó. Y dado que él se encontraba, añadió, en la misma situación, en la noche siguiente harían lo mismo con él. Por lo tanto, él me pedía que si yo pudiera inyectarle la inyección justamente ahora, en el momento de mi visita, y voy a parar ahí. Víctor Frankel está diciendo que él observó todo el proceso terrible de este hombre, su valentía por hacer que la vida tenga sentido y valor en todo tipo de situación. Y cuando ya las horas las tenía contadas, este hombre le dice a Víctor Frankel, por favor, doctor, quiero que me inyecte la morfina ahora. No quiero que tarde hasta la noche. Quiero que me inyecte la morfina ahora. ¿Por qué? Si yo parara ahí, todos responderíamos porque ya no aguanta más. Ya no puede sufrir, ya no quiere sufrir, está el doctor ahí y él quiere terminar con esto lo más rápido posible. Pero no es así. Esta no es la razón de la petición. Voy a continuar leyendo algo extraordinario. Dice el paciente, yo quiero que me inyecte justamente ahora para que la enfermera del turno de la noche no tenga que despertarlo a usted, doctor, y tenga que interrumpir su sueño en las últimas horas de mi vida. Porque aunque a mí no me queda mucho tiempo, no quiero molestarlo en que lo despierten y tenga que venir a inyectarme la morfina. Prefiero que me inyecte ahora para que usted pueda dormir por la noche de una manera tranquila y placentera. Dice el autor Viktor Frankl, estoy sorprendido. Todavía en las últimas horas de su vida, este ser humano estaba pensando en cuidar a otros, en no molestarlos, a pesar de que tenía una situación inmensa en su contra. Me comprenderán ustedes si yo añado, acuérdense que este hombre se había dedicado a diseño, a publicidad. Dice el autor, ningún diseño de publicidad por grande que hubiese sido, ni siquiera el mejor y el más bello del mundo hubiera podido elaborar nuestro paciente en la mejor época de su actividad profesional que pueda compararse a la que estaba manifestando en este sencillo momento con su comportamiento en las últimas horas de su vida. ¿Esto qué significa? Significa que uno tiene que ir siempre a buscar qué sí puedo hacer. No te hundas en la angustia, busca qué puedes hacer. Busca ser productivo y activo en cualquier tipo de situación. En la Torah encontramos cuando los hermanos de Yosef se enfrentaron a la muerte. Ellos habían vendido a su hermano Yosef, el cual se convirtió en el virrey de todo Egipto y cuando ellos llegan frente a él, él los desconoce, los acusa de espionaje y posteriormente los acusa de robo. ¿Qué nos cuenta la Torah? Que los hermanos de Yosef ya habían abandonado el país, ya se iban de regreso a su casa con alimento y reservas para pasar la hambruna de ese momento. Cuando de repente los detienen y les dicen por qué son malagradecidos, por qué están pagando un mal por un bien. Les dimos alimento, les dimos comida y ustedes se han robado la copa del virrey. Los hermanos saben que no robaron la copa. Lo que no saben es que fue una estrategia de Yosef para acusarlos de robo y Yosef mandó a poner su copa en el costal de su hermano Bin Yamin, el menor de todos ellos. Ellos al desconocer tal información retan al individuo que los está acusando y le dicen ¿sabes qué? Estamos hartos de que nos acusen falsamente. Si encuentras la copa en el costal de alguno de nosotros pues ese hombre que muera, el que tiene la copa que muera, se acabó y todos nosotros seremos esclavos. Esa opción muy extrema ellos mismos la están proponiendo porque están seguros de que no hicieron nada. Empieza la búsqueda dice la Torah empiezan a buscar en el costal del más grande siguen 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 hasta que llegan al más chico a Bin Yamin y encuentran la copa en su costal. ¿Qué es lo que hacen? Se rompen las ropas ellos mismos dijeron que tiene que morir su hermano y que todos los demás serán esclavos. Se regresan a la casa del virrey de Yosef Yehuda el hermano fuerte toma la palabra y dice no podemos decir nada no tenemos defensa Dios Dios nos está castigando por algún pecado que nosotros cometimos por lo tanto te ofrezco que todos seamos esclavos ya no que muera el menor y que todos seamos esclavos que todos seamos esclavos Yehuda quiere que se conmute la pena de muerte la vamos a convertir en cadena perpetua Yosef responde y dice Jalil Ali Measodzot ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que yo voy a quedarme con todos como esclavos? Para nada solamente uno será esclavo Binyamin él fue el ladrón todos los demás son libres váyanse a su casa ¿Qué abogado no brincaría de la alegría cuando dices yo propongo pena de muerte y esclavitud para todos luego tratas de ganar un poquito en la negociación y dices bueno esclavitud para todos ya no pena de muerte y el fiscal te dice ¿Sabes qué? Uno solo cadena perpetua todos los demás libertad absoluta ¿Qué haría cualquier abogado? brincar de alegría ¿Dónde firmo el acuerdo? Él propuso algo todavía peor él dijo pena de muerte para mi hermano y todos cadena perpetua luego quiso todos cadena perpetua y el fiscal está diciendo nada más uno cadena perpetua todos los demás quedan libres él tenía que haber estado feliz sin embargo dice la Torah inmediatamente después de eso se acerca Yehudá a Yosef el virrey y le dice mira hijo vamos a hablar claro y fuerte ¿Cómo te atreves? ¿Tú quién eres? te voy a matar a ti y al faraón ¿Cómo se va a quedar mi hermano? y aquí es donde uno se vuelve loco a ver espérame Yehudá tú querías un castigo todavía peor tú ofreciste más castigo del que yo estoy proponiendo en tu oferta número uno tu hermano moría y tú te quedabas con todos en tu oferta número dos tu hermano se quedaba y tú también y yo opté por una oferta número tres donde nada más uno se queda y a ti te libero y a todos también porque de repente está echando pleito cuando le están proponiendo algo mucho mejor de lo que él quería una de las respuestas extraordinarias realmente es que Yehudá tuvo un momento de debilidad Yehudá al principio cuando encontraron la copa dijo ya ni modo ya estamos perdidos y cuando estuvo con Yosef dijo ya ni modo estamos perdidos y por eso ofrecía todos nos quedamos todos nos quedamos todos nos quedamos sin embargo llegó un momento donde se armó de fe y dijo espérame tantito ¿por qué? ¿por qué nos vamos a quedar? ¿y por qué mi hermano se va a quedar? aquí no se queda nadie y vamos a pelear hasta el final y es matar o morir porque no vamos a aceptar que mi hermano ni yo ni nadie de nosotros se quede aquí ni un minuto más por eso es que Yehudá cambia de postura hablando de manera fuerte y firme ¿por qué antes ofreció otras cosas? porque estaba débil estaba su fe disminuida pero en cierto momento se arma de fuerza y dice nosotros todos nos vamos es la enseñanza que quiere darnos la Torah en momentos de crisis puede uno llegar a flaquear pero no te tiendas sobre la lona no pierdas la fe la vida te está retando la vida te está planteando una situación a ver cómo respondes el sentido de la vida no consiste en vivir lo que tú quieres vivir sino en responder a lo que tienes que vivir a lo que la vida te presenta ahí es donde tú tienes que responder hay un libro que publicó Yad Vashem sobre las últimas palabras las últimas palabras de todas aquellas personas que no sobrevivieron a la Shoah pero dejaron escritos gente que en los guetos escribió cartas para que las encuentren después gente que en los trenes escribió notas para que las encuentren algunas personas y puedan transmitir sus deseos a familiares ponían las fechas ponían los nombres ponían los lugares si encuentran esta carta por favor dénsela a tal y tal familia yo me encuentro en tal lugar ellos creo que están en tal lugar y todas esas cartas durante décadas se fueron recopilando y al final se publican en un libro de parte de Yad Vashen quiero compartir con ustedes dos de esas cartas una carta viene firmada por Max Kauer el martes 14 de mayo de 1942 a mi muy querida esposa y a mis queridos niños les estoy escribiendo estas líneas para decirles que todo ha terminado bien no se esperaban eso si se esperaban el todo ha terminado pero no se esperaban el todo ha terminado bien punto y seguido no deben pensar en mí no estoy sufriendo se acabó hoy a las 10 llegaré a mi eterno descanso mis pensamientos están con los niños y eso me nutre de coraje esposa mía tu misión es criar a los niños como es debido sé valiente ese es mi único consuelo mis queridos niños sean buenos con mamá de ahora en más todo lo que ustedes tienen es el uno al otro no la hagan sufrir su rol es aliviar el sufrimiento de mamá albert cuida a tus hermanos más jóvenes y a tu pequeña hermana tu rol es comprender y comportarte responsablemente y tú querida Odette tu rol es ayudar a tu madre para que ella no esté siempre tan triste los abrazo a todos por última vez con sentimientos muy profundos su padre y a ti mi querida esposa te pido que me perdones por el dolor que te he causado y no llores más coraje coraje adiós los recopiladores del libro aumentan Max Kauer fue ejecutado después de haberse negado a entregar a sus compañeros de actividades clandestinas tenemos a un Yehudí que la vida lo puso en una situación muy fuerte muy delicada pero ¿cómo reacciona él ante la vida? ¿cuál es la respuesta de él ante lo que la vida le plantea como pregunta? perdón responsabilidad compromiso hermandad de eso es lo que él habla esa es su manera de responder a la vida no leemos angustia no leemos llanto no leemos desesperación no leemos enojo este hombre no escogió vivir lo que está viviendo pero escogió responder ante ese reto de la mejor manera posible sacando a relucir lo mejor de él una segunda carta que les quiero compartir dice mi querido hijo para mi hijo Pierre mañana he de morir consuélate con el hecho de que tu padre ha de morir únicamente porque es judío he de morir en el primer día de Hanukkah es raro perdóname que no todo entre nosotros fue como tendría que haber sido ahora no tienes ninguna persona cercana sobre la faz de la tierra te transfiero por medio de una persona mi reloj de oro y 500 francos mi portafolio contiene varios manuscritos aún se encuentra en el departamento y hay una maleta con un paquete de libros trata de entregar los manuscritos a un editor toda mi vida ha sido dedicada a la literatura no olvides a tu pobre madre no le creas a quien te cuente cosas negativas sobre tu madre o sobre mí sé valiente sé honesto sé judío el amor a nuestro judaísmo siempre es justo Dios estará contigo siempre que tú estés con él he de morir mañana por la mañana aún tengo mucho que hacer he pecado mucho pero siempre he expiado mis pecados la expiación verdadera y honesta ha sido mi única fortaleza mis últimos pensamientos están dirigidos hacia el Señor hacia mis textos y hacia ti querido niño no te olvides de tu padre qué pena tan grande el no poder verte ni siquiera una vez más pero siempre estaré contigo Pierre querido Pierre ¿por qué todo termina así? no encuentro más palabras si tengo miedo apenas tal vez solamente del dolor pero vivir vivir me hubiese gustado seguir viviendo durante más tiempo que Dios nos proteja a nosotros y a nuestro pueblo mi pobre pueblo reza por mí y lucha como un judío termino y vuelvo a Dios te beso Pierre Pierre mi hijo Pierre este hombre transmite a su hijo sus últimas palabras otra vez ante un reto que nadie hubiera elegido como él claramente lo expresa pero dice que está muriendo como judío y eso es un consuelo él habla de perdón si me he equivocado pero he pedido perdón a Dios y le dice una frase fuertísima Dios estará contigo siempre que tú estés con él él no habla de Dios me falló él no dice Dios me quedó mal él está hablando de fe habla de Dios y en vez de lamentarse por lo que está viviendo está transmitiéndole a su hijo los valores para que pueda enfrentar el futuro con mejores herramientas el rab a Aarón Margalit no en su libro porque yo les recomendé su libro en alguna ocasión no en su libro en un artículo publicado hace poco cuenta la siguiente historia dice dos israelín que habían terminado su tiempo obligatorio en el ejército fueron amigos durante mucho más tiempo a los 40 años decidieron recorrer todo India toda la India ese viaje duró meses llegaron de repente a un lugar donde se dedicaron a hacer montañismo empezaron a escalar a bajar Polinas cuando llegaron a un paso estrecho entre dos montañas bajas uno de ellos Rafi dijo yo quiero descender a Rapel yo quiero ir con la cuerda descendiendo el otro amigo le dijo no me gusta está peligroso yo me voy por otro lado voy a rodear la montaña y no me voy a arriesgar Rafi se puso su equipo metió la clavija en una grieta y comenzó a bajar cuando estaba solo a dos o tres metros del fondo notó que la cuerda se estaba soltando pensó que sería mejor saltar antes de que la cuerda lo dejara caer así lo hizo lo que no vio desde arriba era el pozo que había debajo de esos supuestos dos o tres metros entonces en vez de caer en tierra firme cayó hacia un agujero que tenía seis metros de profundidad y tres metros de ancho levantó la vista no había nada que hacer pero eso todavía no terminaba levantó la vista hacia la cima de la montaña y vio que había un enorme trozo de roca que estaba a punto de caer hay un enorme pedazo que se está soltando y en cualquier momento va a caer directamente hacia donde él se encuentra escapar no es una opción dice el rab margalit que haría la mayoría de la gente en esa situación quizá la mayoría gritaría Shema Israel Hashem Eloquenu Hashem Echar pero cuando Rafi vio la roca tambaleándose en el borde mantuvo su ingenio sacó de su mochila un pedazo de papel y un bolígrafo y rápidamente escribió estoy enterrado debajo de la roca encontró una pequeña piedra envolvió el papel alrededor y lo arrojó afuera del pozo para que cuando algún grupo de búsqueda estuviera por la zona lo viera y supiera dónde encontrar su cuerpo no pudo salvarse pero gracias a esa nota fue llevado a un panteón junto con sus hermanos judíos gracias a esa nota pudieron encontrar su cuerpo y su esposa quedó libre para poderse casar con alguien más en sus últimos segundos en lugar de esperar la muerte decidió Rafi hacer algo beneficioso para él y para su familia ¿cómo se libera a una persona de la autocompasión y la histeria? pregunta el rabo ¿hay algún truco para ello? y contesta todo está en la mente cuando uno esté en una situación compleja lo que necesita es quitarse ese estorbo de la cabeza y de la mente tirarlo y darle una buena patada también lo único que debes de hacer cuando te encuentres en una situación desesperada es pensar ¿qué puedo hacer? las cosas están como están ¿qué puedo hacer? ¿elijo revolcarme en el sufrimiento o decido actuar? y dice una frase realmente magnífica muchas personas me han dicho es que yo tenía una madre así es que me tocó un padre así es que mis maestros siempre me excluían es que sufrí bullying cuando yo era menor y por eso y por eso y por eso y les contesta el rap margalit todo es cierto todo es verdad pero ¿qué hacemos ahora? te vas a revolcar en el sufrimiento 70 años o vas a pensar ¿qué puedo hacer para ayudarme a pesar de lo que ha pasado? volviendo al rey David el rey David estaba muy angustiado y decía Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? eso lo dijo cuando Shaul el rey lo perseguía estaba muy angustiado dijo que su corazón se había derretido su boca se había secado males de lágrimas había derramado aparentemente no había un más allá no había futuro no había esperanza pero ¿qué pasó después? Shaul murió poco tiempo después de eso David fue proclamado rey y tuvo en su mano el imperio de Israel durante 40 años más lo que parecía una historia triste sin esperanza y sin fe al final fue algo pasajero Shaul no lo persiguió por siempre lo de Shaul terminó fue una etapa y David avanzó y se convirtió en el famoso David Melech Israel Jaibe Kayam padre del rey Shalomó constructor del Cote de la Maraví que hasta hoy en día está en pie esto es lo que hay que hacer en momentos de crisis saber que hay que darle a la vida una respuesta el escenario ya está enfréntalo respóndelo de manera asertiva Dios está contigo tanto como tú estés con él como lo dijo ese padre a su hijo cuando ya le quedaban pocas horas en el mundo tener fe y tener fe y tener fe hay etapas hay situaciones todo va a pasar nada es para siempre hay que estar fuertes y pensar qué puedo hacer dentro de todo lo que está sucediendo que no puedes hacer un millón de cosas pero las tres que sí puedes hacer manos a la obra y adelante eso es fe y eso es lo que tenemos que hacer que tengamos mucha bendición mucha alegría que la vida nos presente preguntas bonitas y podamos dedicarnos a estar sirviendo a Dios pero del lado bonito de la historia todo lo mejor para todos que esas palabras de Torah sean un gusto y saludos nos estamos viendo por aquí muchas gracias Rafa gracias Max